Buenas noches y bienvenidos a mi canal Momentos estúpidos de The Walking Dead señores y señoras Capítulo 1 Tengo 3 o 4 momentos Vamos a bajar un poco la voz a esto Aquí tienes el primer momento gilipollesco de la serie Atención al encierro señores Ojo al lato Entra el eslip A la puta carrera A la puta carrera señores que entra el eslip Ahí está la vieja palpitando y viene el eslip Atención que va Esquiva primer zombie señores Esquiva primer zombie señores Abra la puerta que va Que puerta señores La vieja La negra está abriendo la puerta Abre la puerta Ahí está zombie Si es falta Repitamos la jugada Repitamos la jugada que ha habido una falta Al pobre zombie Repitamos la jugada Ahí está la vieja Subcurando Ahí está Otra vez la esta ¿Cuánto? Él Totalmente Totalmente El zombie Tenía Los brazos Bajados Y aquí El animal este El animal De Bellota El animal este Enviste a un zombie Y nos estamos quejando señores De Resident Evil Evil La película Cuando aquí en el serif Se ve claramente Vean ustedes Las imágenes Como enviste a un zombie Totalmente despistado Que no pintaba nada Sigamos las imágenes Aquí El serif Se cae Se cae al suelo Se cae En un triste Y vergonzoso Y vergonzoso Teatro Para que el árbitro No le enseñe La tarjeta Totalmente Innecesario Esta falta Misma Ahí Le parece que los suyos Se quedan Quietos Ahí están Los defensas Que le van a hacer Un 4-4-6-8 Los suyos Los suyos No van a atacar Parece que están esperando Que van a hacer No tienen que tener balas Por lo menos Y el serif El serif Escapa por una banda Escapa por una banda Escapa por una banda Señores Tremendo La jugada Del serif Que estaba en el suelo Y atención ahora Que lo van a flipar En colores La Rikimaru La Rikimaru La Jugu y el asesino La Kreti Hibura La Batusai Que tiene la espada En la mano Vamos Creo que es de la negra Del señor Del señor Muska El señor Muska Está jugando Ahora mismo De los zombies Por huevos Porque Esta es negra Que va Que va Que va Y entonces Aparece lo que es Ya son los adelantados Que son estos De este lado Estos de este lado Que no se Que coño Esperaban Para atacar Ya Y entonces Es cuando si Es cuando si Es cuando si Aparecen Por todos lados En todas direcciones Que momento Que momento Señores Va a ir al baño Y quedarse ahí Que momento Señores Esto Esto es Una puta mierda De serie Lo ver Ustedes Por donde lo vean Y así Comienza Otro capítulo De esta Que ganas Tiene El señor A Romero De morirse Para revolverse En su En su tumba Vamos Vamos con la otra Disculpen Ojo señores A la jugada Que Les presentamos Este momento Los dos torturitos En las cloacas Buscando A la tortuga Mutante Zombie Niña Ahí están Forzando Las cloacas El chaval Se cae El chaval Se cae Le pegas Cuatro patadas Al agua Que debe estar Buenísima Y aparece El zombie El zombie De las cloacas Que tiene que tener Más hambre Que la puta madre Que lo parió Ahí está El zombie Ve a la rubia Le gustan sus piernas A por la pierna De la rubia Ahí está Su compañero Que hace Un perfecto Tag Ahí Ahí Paremos La cinta Para la cinta El zombie Que coño Quiere El zombie Que quiere Tener Relaciones Preconyugales Con la chavala Ahí está Porque Macho Otro Que quiere Tener El rollete Con la rubia Están Magilando algo Están Creando Otro Otro Una samba Aquí Aquí no se escapa Ninguno Y se La quiere besar Coño La quiere besar Joder Un poco de sexo En esta serie La quiere besar Naturalmente La quiere besar Coño Entonces Aquí El maromueste Tiene envidia Le mete Lo que es la navaja Perquisín Al pobre zombie Y este Va a decir No tocarás A mi novia Me cago la puta Y le mete La navaja Y ya Y luego le dice Estás bien Ha intentado Algo O ceno O osmeriento Ese zombie Contigo Os aseguro Que diga Ser un zombie De los buenos Del señor A Romero Y le dura Le dura La mierda La rubia Al zombie Tres segundos En tres segundos Ya Ya le arranca Un medio cuello Y está más infectada Y el copón No digamos Aquí Al rincito De oro Lo que le ha hecho Pero en fin Señores Vamos a por otra Maravilla De ser Y con esto Señores Los dejo Por ahora Ya lo siento Que tenía pocas Estas bajadas De The Walking Dead Si esta sección Gusta Pues aquí Me tendréis Comiendo mierda Y Reaccionándolos Para todos ustedes Las mejores Las mejores Y más variadas Basuras De The Walking Dead Es más Me cago en sos Estoy por Por Bajarme También O Comprármelas No Por comprármelas No señores Me piden demasiado Comprármelas De Resident Evil Me piden Me piden ustedes demasiado Lo que si voy a hacer Es Es A ver si me dejan Pequeños huecos De Resident Evil 2 Las más payasas Las escenas más payasas Para que ustedes No tengan que ver Semejante porquería Película Pero Les gustaría ver Al puto Nemesis Dándose de ostras Contra la La Lina Solo Y 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 Si que lo haré Pero Más adelante Espero que les haya gustado Si esto tiene Aceptación Pues seguiremos Dándole por culo A esta mierda De serie Si Tienen algo que decirme De Ay Este es bonita La serie A mi me gusta Pues a mi Si te gusta Pues ahora Puedo Mi Ponte En contacto Puedo En mi En comentarios A el puto gordo A mi me gusta La serie ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no lo sé ¿Por qué te gusta la serie? Macho Sin más que decir Les deseo Buenas noches Dale like Si os ha gustado Don like Si no Pónganme en comentarios Vuelvo a repetirlo Lo que sé Ustedes Y si tienen Más de 15 Pues Seguiremos Con esta chorrada Tan simpática Muchas gracias Por su tiempo Y Buenas noches